Ya no les voy a repetir porque está en el libro, la lista de los que recibían el beneficio de la condonación de impuestos son miles de millones de pesos. Entonces, si todo eso se termina, y así va a ser porque no van a regresar los mismos, porque el pueblo ya despertó, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, ya no va a haber ningún problema en las finanzas. Y el peso va a seguir fuerte y va a seguir habiendo crecimiento económico y empleos. ¿Se acuerda que Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo?